Invéntate arte del amor, aprende a leerme a siegas, a descifrar mi cuerpo, te guío si te pierdes, pero hazlo solo, así entrando en mi oído, tócalo con la melodía de tu voz, haz que mi cuerpo tiemble, porque me acaricias el corazón, siénteme, víveme, ámame, en cada suspiro de mi alma, sigue, no pares, lo estás haciendo bien, muérdeme los ojos, sí, cariño mío, mírame la boca, como la saboreo, como me muerto, en cada palpar tuyo, piérdete en mí, que luego yo, yo me perderé en ti, no te preocupes, tenemos la noche entera, la luna llena nos viste con su manto, eternamente bella en este acto del amor, de entrega, de pasión, sé que tiemblas, yo también tiemblo, aunque no lo parezca, nos estamos reconociendo, sigue, bésame, que me enloquece los besos en mi espalda, mira como me arquejo, y sabrás que lo estás haciendo bien, mira como te llamo, como gimo, como se me va la vida en tus labios, en tus brazos, en tu cuerpo, entregame tu alma, y yo, yo te daré la mía, en esta noche, incansable, insaciable, ámame, no temas, ámame, que yo también sé amar.